¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando de las recientes declaraciones que dio Michael Chandler acerca de Islam Makhachev e incluso Charles Oliveira. También los comentarios que hizo recientemente Paddy Pimlet acerca de Conor McGregor. Por otro lado, Robert Whittaker asegura ser el peleador más peligroso en las 185 libras. Además, Hansab Chimaev amenaza a Israel Adesanya camino a subir a las 185 libras. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Estamos a poco menos de un mes para UFC 280 en donde tendremos a un nuevo campeón indiscutido de las 155 libras con el ex campeón Charles Oliveira en frente a Islam Makhachev en la pelea estelar. Este evento sucederá en Abu Dhabi. Ambos peleadores llegan con rachas impresionantes, pero aún así, peleadores y fanáticos opinan diferente de las rachas de ambos competidores, asegurando que Charles Oliveira tiene mejores peleadores en sus currículums en sus últimas peleas a diferencia de Islam Makhachev. Dado a este punto es que el ex contendiente al campeonato de las 155 libras Michael Chandler opina que a Charles Oliveira se podrá llevar una victoria en contra de Makhachev. Esto comentó recientemente en una entrevista con MMAFighting.com Nada en contra de Makhachev. Dicen que a veces se ve genial, dice que incluso se ve imbatible, pero en realidad no ha peleado con nadie. Esa es la realidad. Venció al número 14 y luego venció a Dan Hooker, quien estaba en una racha de 3 o 4 derrotas consecutivas. Ahora, obviamente la gente dirá, bueno, tú tuviste una victoria en contra de Dan Hooker. ¿De qué estás hablando? Yo luché en contra de Dan Hooker en un momento completamente diferente. Acababa de ir a una guerra completa con Dustin Poirier de 25 minutos, quien en ese momento era el peso ligero número 2 de todo el planeta. No estoy diciendo que Islam Makhachev no sea tan bueno, sigo comentando Michael Chandler. Simplemente no podemos decir que es tan bueno todavía. Eso es un elogio quizás un poco prematuro. En cuanto a los puntos positivos para Charles Oliveira, esto comenta Michael Chandler. Yo era el tipo que pensaba y recordando mi preparación para la pelea en contra de Charles Oliveira, creía realmente que él iba a renunciar. Lo veía en el pasado y creía que lo había visto y que no era tan duro como después demostró que lo era. Habíamos visto que tenía tendencias de buscar algunas salidas en las peleas. Ahora, él ha demostrado una y otra vez, tanto contra mí como contra Dustin Poirier y Justin Gaethje, que el fuego ahora está en él y ha estado en todas y cada una de esas peleas y regresó y ganó en todas y cada una de ellas. Ha demostrado su dureza, ha demostrado todo lo que tiene, ha demostrado su mejoría continua con sus golpes, todo lo que obtiene, obviamente, es probablemente el mejor peleador de UFC en este momento seguro. Se ha convertido en un gran kickboxer, muy efectivo, básico, largo y con sus golpes amplios. Lo ha hecho muy bien, sin duda de muy buena manera, incluso mejorando su distancia. Si a él lo lastiman, simplemente puede tirarse y tratar de buscar la guardia. Los que ya visten su pelea en contra de Gaethje y su pelea en contra de Poirier lo golpean y simplemente se deja caer de espaldas. De hecho, es una técnica muy buena porque nadie va a saltar a la guardia de Charles Oliveira. Creo que Charles es demasiado astuto y muy bueno. No creo que sea tan difícil de derribar a Charles Oliveira, pero creo que Charles gana los intercambios de agarre. Creo que hacer que Mahachev sea el favorito para esta pelea es una locura absoluta. Tal vez soy yo defendiendo a Charles, porque verlo, lo que él ha hecho, ver cómo ha resucitado su carrera es algo impresionante. Para ahora ser muy dominante como campeón y tener una racha ganadora, definitivamente es uno de los peleadores mejores libra por libra del mundo. Creo que va a salir y hacer su trabajo. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Michael Chandler? ¿Ves tú como más favorito a Charles Oliveira en esta pelea en contra de Islam Mahachev? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Hace poco salía un video en donde el prospecto de las 155 libras Paddy Pimbley y el ex doble campeón en 145 libras y 155 libras Conor McGregor compartían un rato ameno en una video llamada en donde ambos peleadores, incluida la compañera de entrenamiento de Paddy Pimbley, Molly McCamp, se mostraban mucho respeto entre sí. Incluso, luego de que Paddy Pimbley comentara a través de las redes sociales y en entrevistas con los medios, de que asegura que si en algún momento puede enfrentar a Conor McGregor dentro de la UFC, evidentemente podría suceder en las 155 libras debido a que ambos compiten en esa categoría de peso, esta pelea podría convertirse en la más vendida en la historia de la UFC. A pesar de estos comentarios por parte de Paddy Pimbley, como ya mencioné, ambos se mostraron muchísimo respeto y esto lo volvió a recalcar Paddy Pimbley en un video reciente que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde asegura que los fanáticos, medios y peleadores no les dan el respeto real que merece Conor McGregor por todo lo que ha hecho, no solo dentro de la UFC, sino por el deporte de las artes marciales mixtas en general. Fue genial cuando Conor dijo cosas buenas sobre nosotros, porque tengo muchísimo respeto por Conor McGregor, comentó recientemente Paddy Pimbley. Mucha gente en las artes marciales mixtas habla mal de él y podría haber cambiado un poco. No, él cambió muchas cosas, la cantidad de dinero que se puede hacer en esto y sin él, el MMA no sería lo que son en este momento. Gary Neville no vendría a este gimnasio para entrevistarnos a mí y a Molly, si no fuera por Conor McGregor y la forma en la que hizo que todo el deporte explotara y se corriera por todo el mundo. Sin Conor McGregor no me pagarían lo que ahora yo estoy ganando y no tendría un acuerdo de Barstol, tampoco otras oportunidades de patrocinio que tengo dentro de mi carrera. Mucha gente necesita respetar el nombre de Conor McGregor. A pesar de que en su momento Conor McGregor se convirtió en doble campeón dentro de la UFC de manera simultánea, siendo el primero en la historia, la realidad es que las palabras de Paddy Pimble no están muy alejados de lo que él comenta, siendo Conor McGregor uno de los peleadores más criticados en los últimos tiempos y quizás no dándose el valor que realmente merece el irlandés. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Paddy Pimble? ¿Estás de acuerdo con el que Conor McGregor cambió completamente las artes marciales mixtas? Deja tu opinión en los comentarios. Actualmente parece que en las 185 libras solo existen dos nombres. Obviamente tenemos que hablar del actual campeón de las 185 libras, Israel Aesanya, quien ha barrido con toda la competencia en la división. Obviamente ahora tendrá un nuevo reto en contra de Alex Pereira, pero eso es otro tema. Cuando buscamos al otro hombre que ha permanecido en la Simba por mucho tiempo en las 185 libras, hablamos de Robert Whittaker, quien solo ha perdido en contra de Israel Aesanya, esto en dos ocasiones, pero que ha barrido completamente con el resto de la división, permaneciendo aún como el principal contendiente en las 185 libras. En cuanto a una tercera pelea en contra de Israel Aesanya, Whittaker está seguro de que la merece, además de que comentó que él es el hombre más peligroso en el peso medio. Sé que voy a tener esa oportunidad más en contra de EZ, sé lo que soy capaz de hacer o puedo hacer para destronarlo. Definitivamente voy a tener esa oportunidad incluso por el oro si él es destronado en su momento, comentó Whittaker. Creo que voy a conseguir esa pelea en contra de Israel Aesanya, esa tercera pelea, y será algo decisivo, definitivamente. Además, creo que sería una tontería no hacer esa pelea, porque yo estoy pasando por encima de absolutamente todos los demás. Especialmente por la forma en la que terminó nuestra última pelea, cuando hablamos de la revancha, la segunda pelea. Yo tengo que acercarme un poco más a Israel Aesanya para tratar de obtener ese campeonato y quitárselo. A pesar de no tener el campeonato de las 185 libras, el ex campeón de la categoría Robert Whittaker recalcó que se siente el hombre más peligroso actualmente en la categoría de peso medio, evidentemente, sobre el campeón Aesanya. Soy el hombre más peligroso de la división, sigo comentando Whittaker, Issy es el campeón de la división y también me ganó esa última pelea, es un gran luchador. Pero yo soy el hombre más peligroso, puedo vencer a cualquiera en esta división. En esa última pelea en contra de Israel Aesanya estuve a un pelo de quitarle absolutamente todo. Solo las peleas en las que he estado y los oponentes que he tenido, no solo los he vencido o lo he hecho de manera fácil, y en eso hay una gran diferencia. Si Israel Aesanya logra salir de buena manera de su pelea en contra de Alex Pereira, ¿te gustaría una trilogía entre Israel Aesanya en contra de Robert Whittaker? Deja tu opinión acerca de eso y de los comentarios de Whittaker en la sección de los comentarios. Como sabemos, Hans Apschimehev tuvo problemas en su última pelea en la categoría de peso welter para marcar el peso. En ese momento, dejó a los fanáticos con muchas incógnitas de cuál sería su siguiente paso. Y parece que hace algunos días, Hans Apschimehev dejaba mucho más claro cuál sería su siguiente paso dentro de la UFC, colocando un tuit que decía 185, a lo que da a entender o parece que subirá a la categoría de peso medio para hacer quizás una carrera al campeonato en esa división. Si bien no sabemos cuál puede ser su oponente en su regreso a las 185 libras, lo que sí parece estar seguro Hans Apschimehev es de incluso poder vencer al actual campeón Israel Aesanya en este preciso momento, sin pasar por ningún contendiente. Estoy listo para él, Israel Aesanya comentó recientemente Hans Apschimehev. Él fue derribado y luego entregó por completo su espalda a un tipo que ni siquiera es un luchador, no tiene un estilo de wrestler. Cuando yo vi eso y tomo su espalda, sin duda tomaré su cabeza. Alguien que decidió intervenir a los tuits por parte de Hans Apschimehev a pesar de que ahora se encuentra fuera de UFC es Nate Diaz, quien era el que estaba originalmente programado para enfrentar a Apschimehev en la 170. Esto respondió Nate hace algunos días al tuit dejado por parte de Hans Apschimehev. Yo te retiré de las 170 libras, maldito tonto. Esta no sería la primera vez que Hans Apschimehev amenaza al actual campeón de las 185 libras. Aún así, seguramente lo tendremos que ver enfrentar a un contendiente antes de ganarse una oportunidad al campeonato. Por otro lado, no sabemos realmente cuáles son las intenciones de Nate Diaz ahora que está fuera de UFC y sigue interactuando con algunos peleadores como lo es Hans Apschimehev. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de este intercambio de palabras entre Hans Apschimehev, Nate Diaz y el mensaje de enviado a Israel Adesanya? Deja tu opinión en los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. ¡Gracias por ver el video!